Ahhhh haaaay no vaya para allá no se va para allá hua ¡A mi brazo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se rinde, conchas! ¡Fuérate, conchas! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡A mi cara! ¡Se rinde! ¡A mi cara! ¡Eh... ¡Ya no vale ni un buffer! ¿La rinde tú? ¿Suela? ¡Alguudi! ¡Alguudi! ¡Ayayayayayayayay! no el 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 ¡Gracias! ¡Cágaela de las papas! ¡Ahh! 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 ¡No, no, no! ¡Derrinde! ¡No! ¡Derrinde! ¡No, no, no! ¡Ahh! 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 ¡Vescole, vescole, vescole! Cierro No estoy dando la moneca Por ti, se cierro Ústa no mi brazo Bueno lo ves, se va bien Te rindes Te rindes Descansa Tu pantalla Deja en tanto Con tu mano Te rindes por tu tipo Ya me rindis solo Te rindes Te rindes Te rindes Ya rindete Ya rindete Ya rindete Ya rindete Ya rindete Ya rindete Por abajo No muerdas No muerdas No muerdas Y te rindete No muerdas No muerdas No muerdas Aguanta 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 mierda Ya rindete ¡Soy, soy aquí! ¡Soy allí! ¡Soy allí! ¡Soy allí! ¡Ya te resisto, mierda! ¡No te resistes! ¿Te resiste? ¡Te resisten! ¡Bien! ¡Apúrate! ¡Ríndate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!